Hola y bienvenido a este vídeo titulado actividades en régimen de declaración responsable ambiental. Mi nombre es Javier Cisca y te voy a acompañar durante los próximos minutos. Uno de los proyectos que más habitualmente nos encontramos en el ámbito de la ingeniería y que suele ser uno de los primeros encargos profesionales que nos realizan es la tramitación de proyectos de actividad, proyectos de actividad que son competencia municipal, que se tramitan en el ayuntamiento del término municipal en el que se establezca esa actividad. Bien, pues el objetivo de este vídeo es que se es capaz de determinar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una actividad para que quede considerada en el régimen administrativo de declaración responsable ambiental y que se es capaz de tramitarlo adecuadamente según el procedimiento establecido en la normativa correspondiente. Para ello lo que vamos a ver en este vídeo es que nos dice la ley 614 de prevención y control ambiental en la Comunidad Valenciana, especialmente en su anexo 3 y en su título 4. Tenemos que tener en cuenta que este vídeo será de aplicación dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son las actividades tipo que nos encontramos bajo el régimen de declaración responsable ambiental? Pues por ejemplo industrias o almacenes, pequeñas industrias realmente y almacenes. Bien, pues la ley 614, en su anexo 3, primero lo que nos va a decir es cuáles son las actividades que van a ser consideradas como actividades sujetas a declaración responsable ambiental. Y nos habla de, en primer lugar, actividades que no estén contempladas en los anexos anteriores, anexos 1 y 2 correspondientes a actividades en el régimen de autorización ambiental integrada y el régimen de licencia ambiental, y que no cumplan alguna de las restricciones que se establecen en el apartado B de este anexo, que son cualquiera de estos 9 puntos. Si alguno de estos 9 puntos nuestra actividad lo incumple, entonces estaríamos dentro del régimen de declaración responsable ambiental. Estas actividades se tramitarán de acuerdo con lo que dice el título 4º de los artículos 66 al 70, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que será requisito necesario solicitar y obtener el informe de compatibilidad urbanística, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 614, y que este trámite lo debemos de iniciar al menos un mes antes de que queramos empezar a tramitar nuestra actividad. Bien, vamos directamente a lo que nos dice el título 4º, y el título 4º nos dice que tenemos que empezar la tramitación una vez la actividad ya esté acondicionada y con las autorizaciones sectoriales obtenidas. Vamos a definir en primer lugar qué es la declaración responsable ambiental, que está en el artículo 4º de la ley 614, y la declaración responsable ambiental es un documento que suscribe el titular de la actividad y en el que pone en conocimiento de la administración que va a iniciar esa actividad y además manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con todos los requisitos normativos y posee la documentación que lo ha querido, es decir, el titular de la actividad declara responsablemente ante la administración que esa actividad está lista para iniciar y ponerse en funcionamiento y que además esa actividad cumple con todos los requisitos necesarios por ley. De esta forma, el artículo 68 nos dice que formalizar esa declaración responsable ambiental inicia, como hemos mencionado anteriormente, con el informe de compatibilidad urbanística, debemos de acondicionar en primer lugar la actividad y cuando ya tengamos la actividad lista hay que presentar esa declaración responsable ambiental según el modelo que tenga prescrito cada uno de los ayuntamientos y que normalmente deberá ir acompañado de una memoria técnica descriptiva, un proyecto y un certificado por un técnico competente que acredite, que avale que esa actividad dispone de todas las medidas correctas o las adecuadas para que su incidencia ambiental sea escasa o prácticamente nula. ¿Cuándo podremos iniciar la actividad? Bien, una vez hayamos hecho el trámite de presentación de la declaración responsable ambiental, deberemos esperar a la inspección municipal. Si un mes después no se ha producido esa inspección municipal, simplemente podemos comunicar al ayuntamiento que vamos a iniciar la actividad, lo cual no significa que una vez transcurrido ese mes pueda producirse la inspección municipal correspondiente. Concluyendo, como hemos visto, debemos de aprender primero a clasificar la actividad dentro del régimen de declaración responsable ambiental, según lo que nos dice el anexo 3, actividades fuera de los anexos 1 y 2 y que incumplan alguno de los parámetros básicos que encontramos en el anexo 3 y que la tramitación se inicia cuando la actividad ya está lista, ya está condicionada y con todas las medidas correctoras instaladas, que tendremos que formalizarlo según lo que nos prescriba cada uno de los ayuntamientos y que la apertura debe de ser posterior, diferida en el tiempo o bien una vez tengamos la inspección municipal pasada o al pasar un mes desde que hayamos presentado la documentación en el ayuntamiento. Nada más, muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.